Fabián, contanos un poquitito acerca de qué se trató la reunión que tuvieron de la Mutual del Centro aquí justamente en el Centro de Comercial Industrial y Rural de Amstron. Bueno, fue una reunión muy interesante, una reunión donde prácticamente se convocó a la sociedad de Amstron, digamos a los comerciantes, a los industriales, para que se lleguen hasta el lugar, hasta el Centro Comercial, hasta la Mutual del Centro Comercial, y poder charlar un poquitito sobre el convenio de afinidad que se hizo entre ellos y la Mutual del Centro Económico de Cañada de Gómez. Donde, por ejemplo, uno de los productos que tenemos y que estamos trabajando es la tarjeta del Centro. La tarjeta del Centro que tiene su particularidad, que es un producto muy, muy bueno, sino un producto a tener en cuenta donde al comercio se le brinda la posibilidad de poder efectuar una venta y que el comercio la pueda cobrar a las 96 horas de contado, en efectivo, e independientemente de la cantidad de cuotas que haya realizado la venta. Bien, eso es algo muy interesante que hoy en día la persona se encuentra con el efectivo de lo que vendió más tardar a las 96 horas. Bien, el comerciante, el otro beneficio que tiene es que, digamos, puede hacer una publicidad, una publicidad donde se llega hasta nuestras instalaciones y le comentamos, en principio sería un folleto donde se manda con cada resumen de cada usuario de tarjeta, ¿no es cierto? Y ahí puede dar a conocer, hacer conocer lo que está vendiendo, alguna promoción que tenga en su momento. Es una herramienta más de venta que tiene el comerciante. ¿Cuánto tiempo hace que funcione esta Mutual en Cañada de Gómez? La Mutual del Centro en Cañada de Gómez hace aproximadamente 44 años que está funcionando. Hace más o menos 10, 11 años que está trabajando en Armstrong, el estudio que nos representaba el estudio de Claudio Cufia, Claudio Cufi Portis. Ellos empezaron a representarnos, fuimos creciendo, sin pricia, sin pausa, despacito, y, bueno, hace más o menos un año que ya tenemos una oficina instalada en calle Rondal en 1770, donde, bueno, ya vinimos para quedarnos, vinimos para trabajar con la sociedad de Armstrong y para ofrecer, bueno, todos los productos que tenemos. ¿Es importante el hecho de asociarse, en este caso, por ejemplo, con una ciudad vecina como Armstrong? Sí, es muy importante. Nosotros, la Mutual del Centro decidió venir a trabajar a Armstrong porque vio la necesidad, ya que había mucha gente, muchas personas de Armstrong que se iban a Cañada a trabajar con la Mutual, que estaban necesitando de nuestros productos, de nuestros servicios, y, bueno, en un momento determinado decidieron acercarse, venir a, digamos, a instalarse y a venir a trabajar con la sociedad de Armstrong, ya que nos vivimos en la necesidad de venir hasta acá y, bueno, y ofrecer un poco más de nuestros servicios a la sociedad. ¿Las personas que quieran tener más asesoramiento o inclusive tantos comercios como particulares, cómo tienen que ser? Las personas pueden realizar su consulta llegándose a el Centro Comercial o la Mutual del Centro Comercial de Armstrong o en las oficinas de la Mutual del Centro que están en la otra cuadra. Estamos cerquita, en cualquiera de los dos lugares que la persona necesite saber, tenga una inquietud, quiera saber de qué productos tenemos, de qué se trata, puede acercarse y nosotros les vamos a informar lo que necesite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!